Hola camaradas de Youtube, nos saluda su servilleta hoy les voy a mostrar como instalar el mod XD. Nos va a venir a un archivo zip, le damos clic izquierdo y extraer aquí XD. Luego nos va a dejar una carpeta con dos archivos y un blog de nota XD. Copiamos los dos archivos y los pegamos en la raíz de nuestro GTA San Andreas XDDD. Y listo ya tenemos el mod XD, ahora les muestro como es XD. Como verán todo se ve con las luces y más brillo XD y también da algo de transparencia XD. Este mod es parecido como el mod M series pero este es compatible con todo tipo de PCS XDDD. Ahora un pequeño roleplay XD. ¡Suscríbete al canal!